¿Qué es la situación de la ciudad? La ley de zonificación minera que en ese momento estaba vigente, o sea la ley de zonificación minera cuando el SOM me avisa que va a hacer el paro, estaba vigente y veíamos posibles situaciones de mucha tensión, con lo cual en principio no me había parecido mal que haya alguna manifestación de los empleados municipales también respecto de la ley de zonificación minera. Se me aseguró en ese momento que los servicios básicos que tiene la municipalidad iban a trabajar, iban a continuar trabajando, hablemos de los esenciales que son recolección de residuos y algunas otras áreas municipales. A las pocas horas nos enteramos del... veo el anuncio del gobernador donde dijo que iba a mandar un proyecto para derogar la zonificación minera. Pensé que ya con ese proyecto ya esta medida no iba a tener efecto. De hecho, en este momento me dicen que ya se derogó la ley y que el gobernador ha promulgado esta derogación, por lo tanto la ley de zonificación minera que tanto angustió, nos angustió a todos los chubutenses, ya no está vigente. Estamos en la situación anterior a esta ley, pero el paro sigue estando y los servicios esenciales como recolección de residuos no se están dando. Nosotros estamos evaluando qué actitud vamos a tomar ante este paro que ya considero que no tiene ningún sentido que se realice, porque ya la zonificación minera ha sido derogada totalmente y, bueno, hoy, para el día de hoy y el día de mañana es lo que nos han comunicado que no se va a trabajar. En este momento no está trabajando el personal del servicio de estacionamiento medido, no está trabajando el natatorio municipal, algún sector de cultura tampoco lo está haciendo, tránsito tampoco, recolección de residuos que es un servicio esencial tampoco va a trabajar, la planta de residuos tampoco, con lo que va a significar acumulación de residuos sin tratar en la planta, inspecciones ambientales, recursos forestales, en ambiente hay algún sector que está trabajando, cortando el césped. Y en obras públicas también están los trabajos suspendidos. Este es el reporte que me han dado de las distintas áreas municipales, por lo tanto la municipalidad está paralizada en una gran parte y, bueno, los servicios esenciales, que es lo que se me dijo que se iban a mantener, no se están manteniendo en un contexto donde no tiene sentido ya estar haciendo, hacer un paro ambiental, deteriorando el ambiente, no recolectando los residuos y no tratando los residuos en la planta de residuos de la ciudad. No, no, no tenemos ninguna comunicación en ese sentido. Espero que recapaciten, espero que se den cuenta de cuál es la realidad que estamos viviendo y que no lleguemos al extremo, que es muy posible que ocurra porque pasa todas las fiestas que vamos a tener hoy y mañana de paro, el jueves van a faltar muchos, el viernes a sueto, sábado y domingo no se trabaja, entonces vamos a estar más de una semana sin recolección de residuos, sin realizar obras importantes y sin servicios importantes que necesitan los vecinos de Esquel, justamente a fin de año. Se recarga muchas veces el trabajo hacia fin de año porque muchos vecinos necesitan terminar trámites antes de fin de año y esto no va a ser posible en un marco donde si continuara vigente la ley de zonificación minera, uno lo podía entender y hasta acompañar, pero en este momento no entendemos la razón por la cual se está dando este paro. Es decir, vamos a tener nuestra ciudad con una acumulación de basura importante, a vida cuenta que además en las fiestas se generan más residuos domiciliarios, los comercios venden más y generan más residuos y todo esto lo vamos a tener aquí en la calle. Por eso que yo le pido al SOEM pensar en esta medida, pensar que no tiene sentido en este momento y volver a trabajar que es para lo que los vecinos de todo Esquel nos pagan con sus impuestos todos los días. Ayer nos reunimos con los delegados del área, nos pusimos de acuerdo, me manifestaron a mí porque en principio parecía una cuestión menor, después explicaron el porqué de las razones por las cuales estaban en esta situación, se entendió, hablamos, estuvo la Secretaría de Hacienda, el Secretario de Ambiente, bueno, todas las partes involucradas y logramos que se levante esta medida de fuerza. Bueno, de hecho que hay algunos sectores del área de Espacio Verde que me dicen que están trabajando, algunos, no sé si todos, pero por lo menos algunos están trabajando. Es una posibilidad, estamos viendo y vamos a ir a la Secretaría de Trabajo si es que el gremio no desiste esto, a ver qué se puede hacer, porque no vemos una razón, un justificativo real para esta medida de fuerza, más en un contexto de extrema tensión como la que estuvimos viviendo todos estos días donde toda la provincia estuvo trabajando o viviendo momentos totalmente extraordinarios, necesitamos volver a la normalidad, necesitamos volver a la calma, necesitamos retomar los trabajos y es fundamental entonces que la municipalidad esté funcionando en su totalidad porque se pagan los sueldos, están los elementos, nos sentamos en paritarias, hubo incrementos salariales y a fin de mes se hacen los paros pero a fin de mes se pasa a cobrar como si se hubiera trabajado normalmente. Y esto el vecino, el vecino me lo dice a mí, el vecino se lo dice a los concejales, se lo dice a los funcionarios, hasta muchos empleados municipales que hoy están trabajando. Y no es justo para aquellos que son responsables y que son verdaderos servidores públicos todo el año que tengan que después ser catalogados por el vecino cada vez que los cruzan en el almacén o en el banco donde van a comprar diciéndoles cosas que no es justo para el empleado que está viniendo a trabajar.